José Coronado cumple 60, repasamos sus conquistas, Paula Echevarría, Ester Cañadas. A continuación repasamos algunos de los momentos más importantes de la vida de José Coronado y también sus conquistas. José Coronado, de 60 años, ha sido siempre un conquistador, y ha vivido relaciones muy intensas. Dos de las mujeres más importantes de su vida han sido Paola Dominguín y Mónica Molina, madres de sus hijos Nicolás y Candela, pero también ha conquistado a otras famosas como Amparo Larrañaga, Silvia Abascal o Ester Cañadas. Y no podemos olvidarnos de Isabel Pantoja, con quien rodó Yo soy esa, en 1990. El verano pasado dio muchísimo que hablar su breve afer con Eugenia Martínez de Irujo y desde entonces su vida personal ha estado mucho más en segundo plano. A continuación repasamos algunos de los momentos más importantes de la vida sentimental de José Coronado, quien este año ha tenido un pequeño susto de salud con un infarto, pero ya está plenamente recuperado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!